La ciencia todavía no ha descubierto la vacuna contra COVID-19, pero desde ya los gobiernos del hemisferio buscan la manera de garantizar el suministro del antídoto en sus países. Algunas naciones están trabajando en el desarrollo de vacunas propias, otras permiten las investigaciones al aportar voluntarios y otras hacen lobby político ante organismos internacionales de la salud. De la China llega una aeronave cargada con uno de los secretos mejor guardados del mundo. Las autoridades de Brasil desplegaron un operativo bajo el peso de la madrugada. Tanto sigilo es digno de las películas de espionaje de los años 60. En ese avión llegaron 20.000 dosis de una vacuna exploratoria que fue descubierta en China por el laboratorio Sinovac Biotech. Pocas horas después, el gobernador de Sao Paulo remarcaba la distancia política que siempre ha tenido con Jair Bolsonaro. Estudios indican que estará disponible en el primer semestre de 2021, o sea, hasta junio del próximo año. Con esta vacuna podremos inmunizar a millones de brasileños. Río de Janeiro exhibe la mejor estampa turística, aunque no haya visitantes. Entre el carnaval y las favelas, entre la belleza carioca y los dos millones de contagios por coronavirus, Brasil advierte que es un país de contrastes. Esta nación definió otra línea de fuego contra la pandemia. Desde hace días, la Universidad de Oxford y su aliado del laboratorio AstraZeneca iniciaron las pruebas de una vacuna entre más de 9.000 médicos y profesionales de la salud. Con esta estrategia, el gigante latinoamericano adquiere privilegios que garantizarían el suministro de la vacuna a un mejor precio. ¿Por qué Brasil? Porque tenemos un número muy grande de personas enfermas. Hay una población heterogénea en términos de edad, en términos de diversidad, de varios estados afectados por la enfermedad en momentos diferentes. Argentina avanza a todo galope en una investigación que aún despierta reservas. Un suero extraído de los plasmas equinos generaría una coraza en el sistema inmune. Es claro que no se trata de una vacuna. La vacuna siempre es algo a largo plazo y muy deseable. Mientras tanto, esto podría frenar la enfermedad como tal. Argentina tiene muchas ventajas frente a otros países del hemisferio. El laboratorio Pfizer probará la vacuna en la nación gaucha. El año entrante, México tendría más de una vacuna. Cuatro grupos interdisciplinarios trabajan en esta iniciativa. AMLO abrazó el apoyo de la ONU y Noruega para utilizar la cura antes de distribuirla en otras naciones demandantes. Para que las instituciones de investigación que cada país proponga puedan en conjunto trabajar la investigación de las posibles vacunas. Perú creó un muro de los lamentos para recordar a las víctimas del coronavirus. El muralista Daniel Manrique dibuja la hostilidad de la pandemia. Este país, al igual que Chile, Colombia y Ecuador, comparten mucho dolor. Ahora hacen parte la selección del proyecto COVAX, una subsidiaria de la Organización Mundial de la Salud que agrupa a más de 70 países. En fila buscan el acceso al antídoto en caso de que sea descubierto. Colombia ha ratificado su interés de mantenerse y ser parte de este fondo rotatorio. Y aún más, el señor presidente de la República buscará también en un encuentro con presidentes poder fortalecer este bloque. Entre los voluntarios de Brasil, el suero equino, el desarrollo de las propias vacunas y el proyecto COVAX, Latinoamérica espanta el rezago en la lucha contra la COVID-19.